Los Jackies de Ciudad Obregón, señores, abren su primera serie del rol regular y lo harán de manera visitante frente al equipo de los cañeros de los Mochis, quienes vienen de barrer en las jornadas inaugurales al conjunto de los Mayos de Navojoa. Ganaron el primero allá en el Manuel Ciclón Echeverría, posteriormente en el Emirio Ibarra Almada, el conjunto verde le volvió a ganar al equipo de los Mayos, apenitas con un walk-off de Roel Santos, pero a final de cuentas sacaron la victoria. Ahora el equipo de Jackies de Ciudad Obregón va a tratar de cortar esa racha positiva de los cañeros de los Mochis y lo hará con una serpentina de Javier Arturo López, el de Culiacán, Sinaloa, que va a tratar, entonces ya lo decíamos, de cortar esa racha junto con el bullpen y la buena ofensiva que muestra hasta el momento el equipo de Jackies con Anthony García, con Tito Valenzuela y compañía. Así es de que ahí está el equipo de Obregón, quien anuncia a Javier Arturo López para el primer duelo de la serie. Para el segundo aún hay dudas si lo hará Yuji Sacco, el japonés, o un serpentinero mexicano por parte de la tribu. Y para el tercer juego de esta serie lo hará el próximo jueves el señor Odrisamer Despain, el cubano, quien ya lanzó en el primer duelo de las jornadas inaugurales en Hermosillo, Sonora, en el estadio Fernando Valenzuela, frente a los naranjeros de Hermosillo. No le fue bien a Odrisamer, pero sabemos de la calidad del cubano, que fue uno de los brazos más, pero más sólidos en lo que fue la campaña 2023-2024. Así es de que vamos a ver cómo le va al cubano en su segunda salida con la franela del equipo de Ciudad Obregón en esta campaña naciente. Y bueno, el equipo de los cañeros de los mochis a intentar continuar invictos en la campaña 2024-2025.